Es un placer para mí presentarles hoy en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Mujeres a una mujer joven que desde muy temprana edad decide que su pasión definitivamente es bailar. La danza jazz en su momento fue lo que la inspiró en el garaje de la casa de su mamá a comenzar lo que hoy es su compañía. Mariana, bienvenida, qué bueno tenerla acá. Es un placer estar compartiendo con esta emprendedora tan apasionada pero sobre todo que transmite esa energía y alegría en cada uno de los pasos de su academia de baile. Bienvenida. Muchas gracias Paola, muchas gracias a todos por esa invitación. Este es un sueño que nace desde que estoy muy pequeña. Yo siempre me soñaba teniendo una academia de danza y haciendo espectáculos en los que pudiera unir actuación, canto, danza para que la gente de la ciudad de Medellín y de Colombia pudieran tener de calidad muy buena artistas que les entretuvieran en los teatros. Cuando uno dice, bueno, comenzó danzando jazz y no es muy conocedor del tema, diría uno, música jazz, pero ahí hay una gran diferencia. Cuéntenos un poco sobre esa evolución precisamente de lo que es un tema es la música y el otro es la danza y cómo en definitiva usted entiende desde la corporalidad la importancia de esos grandes espectáculos de Broadway y desde ahí se inspira para hacer realidad este sueño. Sí, muchas personas cuando yo les cuento que bailo jazz piensan que es saxofón, que es música jazz. Ellos nacen juntos a principios de los 1900, sin embargo la danza jazz coge un camino distinto a la música jazz y empiece a evolucionar en la medida que la música va cambiando. En los años 20, por ejemplo, se bailaba Charleston, después en los 50 y 60 con el Twist. Hoy en día es muy pop, desde los 90 el pop ha sido muy fuerte con artistas como Beyoncé y Britney Spears y Lady Gaga. Entonces los bailarines de danza jazz lo que hacemos es que a través de nuestro cuerpo con una técnica específica que tiene ese estilo de danza, intentamos entretener al público a través de un movimiento muy moderno y muy actual. ¿Cómo podríamos decir que fue ese comienzo? Porque su mamá le dice, venga, así sea aquí en el garaje de la casa, pero arranque, lo importante es que dé ese primer paso como emprendedora. Sí, mira, fue muy bonito porque en el colegio que yo estudiaba, cada que había día de la madre, día del padre, fiesta de navidad, yo cogía compañeras mías del colegio o después niñas más pequeñas y les montaba coreografías. Entonces una profesora del colegio me dijo, Marí, hagámoslo bien hecho, ¿qué te parece si en vez de ir a tu recreo tú vienes a dar clases de baile? Y me pareció que era una idea brillante, yo no necesitaba hacer en el recreo nada diferente a bailar. Me empezó a ir tan bien que entonces ya el colegio dijo, no, venga, la queremos contratar. En polideportivo, cuando salgan del colegio todos los niños, tú, como el profesor de fútbol o de básquet, empiezas a dar clases de baile. Desde que tenía 14 años, imagínate, estaba muy pequeña. Cuando me fui a graduar del colegio, yo el último año dije, no, llevo cuatro años donde he estado trabajando todo el tiempo, no era trabajo porque era lo que amaba, pero eran unas renuncias a ciertas cosas que una niña de 17, 18 años normalmente hace. Dije, no, voy a parar, me voy a disfrutar mi último año de colegio. Bueno, pues sí que a los seis meses me iba a enloquecer. Yo no quería tener tiempo libre, yo no quería no hacer nada, a mí me apasionaba y me gustaba mucho dar clases de baile. Entonces le dije a mi mamá, mami, ¿será que si yo, pues, me prestas el garaje? Porque mis alumnas del colegio me decían, Mari, vamos a donde tú estés, llegamos, porfa, no dejes de darnos clases de baile. Entonces mi mamá me dijo, sí, mi amor, adelante. Con lo que fuimos consiguiendo el primer año del costo que yo cobraba por las clases de baile, pudimos poner espejos, después ventiladores, equipo de sonido, pasé de la grabadora chiquita que me habían dado, me había traído el niño Dios cuando estaba más pequeña, allá un equipo más grande y de a poquito se fue regando el cuento. En esa época no había redes sociales, no había posibilidad de hacer una publicidad grande, entonces una amiguita le contaba a otra amiguita que le contaba a otra amiguita que estaba en clases de baile donde Mariana Tobón, en el garaje de la casa de ella. Y por cinco años, durante la carrera que yo estudié comunicación corporativa, monté lo que yo llamaba la academia de baile Mariana Tobón en el garaje de la casa de mi mamá. Y no contenta con esto, porque le estaba yendo muy bien, pero sobre todo lo estaba disfrutando apasionadamente, decide que ya era hora de formalizar, arrancar, parar, viajar, pero comenzar a darle rienda suelta a una verdadera empresa. ¿Cómo fue ese paso? Sí, entonces, cuando yo me gradué del colegio, en Colombia no existía la carrera de danza profesional, entonces mis papás me dijeron, tienes que estudiar algo y después te puedes ir a bailar. Entonces lo que yo empecé a hacer era que en todas las vacaciones me iba un mes para Nueva York a tomar clases de baile. Cuando me gradué de la universidad, yo les dije a mis papás, bueno, ustedes me habían dicho que ya que tengo mi carrera, ya se me pudiera bailar y desafortunadamente, aunque todo pasa como tiene que pasar, ya no estaba en edad para empezar una carrera de baile profesional en Estados Unidos. Es como muchos deportes, hay que empezarlo mucho más joven y tuve la posibilidad de conocer a alguien que me habló de la actuación, entonces dije, bueno, voy a actuar. Y me fui para Nueva York a complementar mi formación estudiando actuación para cine. Después me gané una beca y estudié dirección de cine, me especialicé en la técnica Meissner y fui como uniendo y juntando todas estas pasiones que tengo con las artes escénicas en general para volver a Colombia ya con más conocimiento, ya no solamente de manera tan empírica como lo había hecho antes, a montar lo que es hoy en día vía academia. Y arranca entonces a formalizar ese sueño, a tener nuevamente ya no el garaje de su mamá, sino una casa dedicada a ese tema específico, a su academia de baile e incluso poder dar el salto para estar en uno de los principales centros comerciales de la ciudad de Medellín. Sí, cuando estaba en la casa pues era un riesgo grande, era un arriendo, empezar de cero después de tres años de estar por fuera, pero cuando me llaman del centro comercial estuvieron un año entero detrás de mí, vengase para acá, vengase para acá, queremos que sea usted la que esté en el centro comercial. Era crecer, era tomar la decisión de bueno, paso de un arriendo más pequeño con unos riesgos más pequeños a decir listo, pongo pisos de madera, hago pared insonorizada, hago todo un montaje de donde me voy a sacar el dinero, pido un préstamo. Mis papás afortunadamente ambos, ellos son separados, pero cada uno me ha apoyado mucho. Mi amor, tú puedes. Codeudor, cada uno firmó de codeudor. Porque yo no tenía nada, y usted era crediticia, yo no existía para los bancos. Entonces ambos muy lindos siempre me han dicho, aquí estamos detrás, no tenemos para darte la plata, pero te podemos ayudar con nuestro nombre para que un banco sí te la pueda prestar. Y tomé la decisión, me arriesgué y ya han pasado casi cinco o seis años y la academia sigue creciendo de una manera muy bonita. ¿Anécdotas que nos recuerden la importancia de dar ese sí, de dar ese primer paso y de ser emprendedora? Mira, uno todos los días cuando se despierta tiene dos opciones, o quedarse dormido y seguir soñando, o pararse y hacer su sueño realidad. Siempre va a dar un miedo, siempre va a dar un temor, pero si no te paras y lo haces, no te vas a dar cuenta de la cantidad de posibilidades y de poderes que tienes tú para lograrlo. Hay que madrugar, hay que trasnochar, hay que pedir favores, hay que hacerlo todo uno al principio, pero cuando ya yo miro para atrás digo, siquiera lo hice, siquiera hice las filas que tenía que hacer, llevé la papelería porque yo era mensajera, profesora, directora, gerente, la que limpiaba y barría toda la vez y hoy en día tengo un equipo de trabajo conmigo, yo digo que soy la mujer más afortunada del mundo, tengo unos artistas increíbles que ya comparten su conocimiento con este proyecto y podemos seguir creciendo cada vez más. Academia es sinónimo de enseñanza y ver crecer esos alumnos o alumnas realmente es maravilloso, cuéntenos sobre eso. Sí, es algo mágico, es muy especial ver llegar una niña de 3 o 4 o 8 años que nunca está en una clase de baile y tener la posibilidad de convertirla en una artista. Hay muchas que para mí no hay mejor retribución que cuando una niña chiquita me dice, Mari, cuando yo sea grande quiero ser como tú y ha sido divino porque lo hemos ido logrando, hoy en día tengo alumnas que empezaron en ese garaje conmigo, que ya son docentes en la academia, que son universitarias increíbles, que siguen sus sueños, que complementan este sueño porque ya no es el mío, ya somos un grupo grande, tengo coordinadora académica, por ejemplo, llegó con su mamá y su hermanita a bailar al garaje de mi casa y hoy en día es una de las personas más importantes en la academia, ella conoce la filosofía B muy bien, se formó en la universidad y ha complementado la danza con los negocios internacionales y hoy que trabaje conmigo, ella es una mujer grande, es hermoso, es increíble ver ese tipo de cosas. Tengo otra que ha sido bailarina de Maluma, ha estado en videos musicales, es docente de la academia, ha estado en Los Ángeles bailando, ha estado en Nueva York, tengo ahora un bailarín hombre que ya entró a la universidad en California, a UCLA, a formarse como bailarín profesional, entonces tengo el corazón lleno de anécdotas lindas de esos niños que llegaron con unos sueños pequeños a ser parte de mi sueño y todos lo hemos ido logrando, cada uno trabajando juntos en VIA Academy.